La Ruta 32 es de 127 kilómetros y representa el movimiento de más del 90% de comercio que entra y sale de nuestras fronteras. Este asunto es lo primero en agenda parlamentaria hasta que se logre concretar. Se está a la espera de la votación en primer debate. Tuvimos una reunión con todos los jefes y la jefa de fracciones, en la cual yo también pude asistir como subjefa, y en la cual todas las nueve fracciones del Parlamento están de acuerdo de votar el Ruta 32 con las dos nociones que incluimos el día de ayer. Están hablando aproximadamente después de ocho meses. Las promesas de ampliación y mejora a la Ruta 32 para Costa Rica, en especial para los limonenses, vienen de las administraciones pasadas y aún nada se concreta. Es un préstamo y por supuesto viene condicionado. La capacidad de negociar es lo que el Poder Ejecutivo tiene que tener claro, ¿verdad? Cuáles son las obras que pretende hacer, cuáles son las alternativas de financiamiento y cómo lo pretende hacer. La Ruta 32 se convertiría en uno de los primeros proyectos que recibe Costa Rica bajo la modalidad llave en mano. Esto hace que en un futuro no haya alteración en tarifas u otras variaciones, sino son dispuestas por el gobierno.